Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información en Oriente Noticias y mucha atención porque el director de tránsito de Bucaramanga, Germán Torres, anunció los cambios del pico y placa para el próximo mes. En Oriente Noticias le contamos cómo quedará esta medida. A partir del 3 de julio se hará rotación del pico y placa, así lo ha informado la dirección de tránsito del municipio. La nueva rotación quedará de la siguiente manera. Lunes 7 y 8, martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4, viernes 5 y 6 y para la movilidad los días sábados del mes de julio quedará de la siguiente manera. 7 de julio 5 y 6, 14 de julio 7 y 8, 21 de julio 9 y 0, 28 de julio 1 y 2. La medida regirá desde el 3 de julio hasta el próximo 29 de septiembre.